...su estación de penitencia, la hermandad de la borriquita. El Cristo de la Victoria se recogía de esta forma, escuchen. Eso es valiente, suavito con el siempre, con delicadeza. Y trabajan los niños de la borriquita, que ya son hombres. Eso es... Pasado, pasado. Vamos un pasito al frente. Un poquito más. Bueno, seguimos girando. A la derecha, a la derecha. ¿Verdad, Hernández? A ver, seguimos. A ver, seguimos. Este es el último ya. Bien. Bien, valientes, bien. Vamos a terminar, como vosotros sabéis. Venga, artistas, que es un año esperándolo. Un año. Seguimos a la derecha, a Tramoreno. Seguimos a la derecha, a Tramoreno. Eso es. ¡Gracias! ¡Anda al frente, para que no se diga! ¡Anda al frente, para que no se diga!